Rusia es un país con extraordinarios museos, teatros y zonas especiales de la historia, donde podrás recrearte luego de tus estudios. Vive la mejor experiencia en este país. Quiero estudiar negocios internacionales en Rusia. Universidades. Estudiar en Rusia implica que conocerás personas de diferentes países, ya que en él se encuentran una alta diversidad cultural. Para estudiar negocios internacionales es importante que sepas qué universidades la dictan. Acá te dejaremos una lista. Tres mejores universidades donde puedes estudiar negocios internacionales en Rusia. Universidad Federal de Kazan. Universidad Estatal de Nishminovgorod en honor a N.I. Novachevsky Nishminovgorod. Universidad Federal de los Urales Unidos, URFU. Te invitamos a darle clic al link que te dejaremos en la descripción para que veas una clase exclusiva del idioma ruso. Esta licenciatura tiene una duración de estudios de cuatro años, lo que equivale a ocho semestres. Sus precios varían según la institución de tu preferencia, pero el rango de costo es de 840 a 2.300 dólares. Adicional, debes aprender el idioma nativo del país. Para ello, al inicio de clases empezarás con el programa conocido como preuniversitario, el cual puede durar de dos a tres semestres. Su precio va desde 845 hasta 945 dólares. Para gestionar tu inscripción, te invitamos a contactarnos a través de nuestras diferentes redes sociales, para brindarte asesoría totalmente personalizada. Déjanos un comentario indicándonos cuál de estas tres universidades te gusta más y por qué. Si deseas estudiar en Rusia, puedes solicitar asesoría gratuita en www.estudianrusia.com y gustosamente te atenderemos. Alcanza tus metas. Estudia lo grande. Estudia en Rusia. Si te gustó este video, comenta, dale like y compártelo con tus amigos. Ah, y por supuesto, suscríbete. Gracias. 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 Gracias.